Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo Café de Lactancia. Soy María Jesús Farizo, para las que no me conocen, matrona de BabyMed. Y hoy día nos toca hablar de los cuidados durante el embarazo y en el posparto. Les doy la bienvenida a todas y les deseo un feliz día de los más retrasados, para las que la celebraron en su primer año de mamá y para las futuras mamás que están embarazadas todavía y que se están conectando. Bueno, este tema en realidad es un poco recurrente en las consultas de Baby Madrona. Todas las mamás preguntan cuáles son los cuidados durante el embarazo y en el posparto que deben tener ellas, ¿verdad? En la globalidad de su vida, o sea, en términos físicos y en términos psicológicos, ¿ya? Es importante saber que, claro, o sea, si yo tengo la idea de quedar embarazada, ¿verdad? Lo ideal en torno al cuidado de una mujer es acudir al ginecólogo antes del inicio del embarazo, ¿verdad? Para que este médico me realice exámenes de rutina que tienen relación con la salud preconcepcional, ¿ya? En ese examen el doctor evaluará en el fondo mi condición física, va a tomar examen de papá Nicolau, va a hacer un examen mamario, examen dental nos va a derivar para ello, ¿ya? Y nos va a tomar distintos exámenes de sangre para ver la condición en la que yo me voy a enfrentar a un embarazo. Y habitualmente los médicos nos dejan con nacido fólico, que es un medicamento que sirve para ayudar al cierre del tubo neural de nuestra boca, ¿ya? Habitualmente comienza así, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos pilla desprevenida esto del embarazo, ¿verdad? Y no muchas vamos a control antes de quedar embarazada, por lo tanto nos damos cuenta con un test pack o porque comenzamos con malestar durante el embarazo o los signos típicos de que estoy embarazada, ¿verdad? Fatiga, sueño, náusea, no me quiero levantar porque tengo demasiado sueño y claro, me hago un test pack, ¿verdad? Y estoy embarazada. Acudimos al médico y entonces el médico nos va a realizar, ¿verdad? El ingreso del control prenatal que tiene que ver con exámenes seriados, ¿verdad? Dependiendo de las normas ministeriales, nos va a citar una vez al mes para ver cómo crece nuestra guatita, para ver cómo vamos aumentando de peso, para ver también las ecografías, cómo va nuestra guagua creciendo y para ver nuestro índice de masa corporal, cómo vamos nosotros alimentándonos y cómo vamos aumentando de peso, ¿verdad? Es importante también en ese momento preocuparnos de que si tenemos un hábito alcohólico, no sé, salimos de fiesta, dos veces al mes, tres veces al mes, ¿verdad? Y estábamos acostumbrados quizás a tener como un tomar, entre comillas, social, ¿verdad? Suspender el alcohol, suspender las drogas, suspender el tabaco y lógicamente en esa primera entrevista con el médico, contarles cuáles son los medicamentos que tomamos de uso habitual y qué antecedentes tenemos en relación a alguna enfermedad, podemos estar en hipotiroidismo, ¿verdad? Diabetes básica, hipertensión básica y es muy importante darle a conocer todo ese antecedente médico a nuestro ginecólogo, ¿verdad? Para ver qué tipo de embarazo vamos a tener, si va a ser un embarazo fisiológico o si va a ser un embarazo de alto riesgo, ¿ya? Perfecto, aquí Bechabé nos escribe una acotación, cuando planifiquen embarazo pidan ecografía, yo supe de mis tres miomas estando embarazada, no complicaron tanto el embarazo pero podrían evitarse. Habitualmente en el control preconcepcional se realiza una ecografía transvaginal, un examen de mama y un papá Nicolau, se me olvidó decir lo de la ICO, así que súper bien punto, súper buen punto, ¿ya? ¿Hay algún más? No, hay que estar uniendo muchas amigas, muchas conectadas, si tienen preguntas, si quieren acotar, quieren contarnos su experiencia, aquí las vamos a ir leyendo. Sí, yo nada que ver, pero siento que hay mucho ECO, se escuchará con ECO. Sí, ahí nos pueden responder si escuchan bien o escuchan con ECO, estamos en una sala nueva. De repente podríamos abrir la ventana para terminar el ECO en caso de que haya, ¿ya? Avísennos, por favor. Sí. Entonces, en relación al control prenatal, ¿verdad? Es importante acudir al médico cuando el médico nos lo solicite, ¿verdad? Y tener un cambio de día saludable. Es importante entender que nosotros somos los que comemos, ¿verdad? Ay, si se escucha con ECO, voy a decir. Se escucha con ECO. Entonces voy a hacer una pausa. Yo me siento así como... Ahí, ahí quizás mejor. Sí, sí, sí. Mejor que haya un... A una prueba de agua. ¡Va, va, va! Súper. Entonces, es importante, ¿verdad? Cambiar el estilo de vida, intentar dormir más, descansar más, ya que nuestro cuerpo, lógicamente, al estar trabajando al 200, va a estar más cansado. Vamos a necesitar comer de una manera más sana, siendo conscientes de nuestra alimentación, apartando proteínas, ¿verdad? Apartando carbohidratos suficientes, apartando vitaminas y minerales, ¿verdad? Y ojalá llevar las indicaciones del médico tratante a cabalidad, ¿ya? Hay muchos médicos tratantes que en la actualidad están como quitando las vitaminas, porque va a depender de la condición nutricional del paciente, ¿verdad? De la mujer embarazada, pero sí están aportando nuestra dieta DHA, que es un componente de omega 3 y probiótico, ¿ya? Se ha visto que tiene múltiples beneficios, que eso podríamos hablar quizás en un próximo café de lactancia, y estos se continúan tomando durante el posparto. El DHA, que ayuda en el fondo al desarrollo del sistema nervioso de nuestra guagua, que es el componente del omega 3, ¿verdad? Y los probióticos, porque ayudan mucho a la mujer en varios puntos, ¿ya? Lo otro importante es considerar el ejercicio como una parte habitual de nuestro cuidado prenatal, entendiendo y comprendiendo que si yo nunca en la vida he hecho ejercicio, no puede ser este el momento en que comienzo a hacerlo. Perfecto. ¿Ya? O sea, si toda la vida fui sedentaria, no me van a dar las ganas ahora. Es que más que me tengo las ganas, lo importante es que yo no puedo sobreexigirme si ya no lo he hecho antes, ¿ya? Por lo tanto... Pero si es un ejercicio esporádico. Si es un ejercicio, debe ser guiado por un especialista si yo no he hecho ningún tipo de ejercicio. ¿Por qué razón? Porque muchas mujeres sedentarias comenzamos, y digo comenzamos porque no son tan activas, ¿ya? Pero con dolor, ¿verdad? En el pubis, en la espalda, con repercusiones, porque la musculatura se torna mucho más elástica en nuestras hormonas que flexibilizan nuestro cuerpo y nuestro esqueleto óseo, ¿ya? Hace que nos duelan de repente las articulaciones producto de ello, ¿ya? Por lo tanto es importante que si yo quiero comenzar a iniciar algún tipo de actividad física sea con siempre una persona profesional que nos guíe. Y dependiendo de nuestra condición física en la evolución de ese ejercicio, lógicamente podamos continuar nosotros solos, ¿ya? Se puede hacer pilates, se puede hacer yoga, se puede hacer baile entretenido, podemos hacer quimioterapia de dirigida, matronotación. La verdad es que hay muchos ejercicios que sirven para acompañar durante el embarazo. ¿Qué es lo importante? Que en este ejercicio, ¿verdad? No aumentemos la frecuencia cardíaca de nuestro corazón, sino que el ejercicio debe ser tan pausado como que si yo estoy realizando el ejercicio puedo continuar hablando sin ninguna dificultad, ¿ya? Es importante también que consideremos, como les había dicho, la salud mental, ¿ya? Durante el embarazo se nos viene, bueno, a ver, cuando uno está embarazada, que ustedes van a comentar conmigo también y me gustaría escuchar su lado, cuando uno está embarazada y sabe que está embarazada, la mentalidad de nosotras cambia en ese momento y para siempre, ¿verdad? Yo ya no soy una, siempre pienso en mi guatita y en mí, ¿verdad? Ya hago todo en relación a eso, tanto como si yo siempre he querido tener un embarazo o si de repente es un embarazo no deseado o bien, si es que siempre he querido ser mamá, pero igual me viene el sentimiento de miedo, ¿verdad? Que es lo que se viene, que es lo que se viene. Es importante estar acompañada, tener una tribu, tener una pareja, una persona, un amigo, la mamá que nos apoye, ¿verdad? Porque es normal sentirse de repente triste, sentirse de repente ansiosa, tener miedo, pero si esto se prolonga en el tiempo, ¿verdad? Es importante pedir ayuda. Y eso yo creo que es resuelto un poco de la vari, igual es importante tocar este tema hoy en relación a los cuidados prematales, pero si lógicamente yo siento que tengo más ansiedad de lo habitual, mucho más miedo y que no me deja dormir de repente, que no permite que me concentre en el trabajo, lógicamente debo consultar a un especialista para que me acompañe en este proceso del embarazo y en el maternaje, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Qué más? No sé si tienen dudas. Ay, yo tenía millones de preguntas también, que no han llegado. La Mari dice que sí, que a él le duelen las caderas, cuando tú hablaste del tema del dolor. Y la Marta nos hace una pregunta, dice que es primeriza, tiene un bebé de 10 meses, está empezando a hacer ejercicio para sacar masa muscular. ¿Qué suplemento puede tomar para que no afecte su lactancia? La verdad es que es completamente indicación médica. Lo que yo sé, bajo mi condición de matrana, es que uno no debiese tomar multivitamínico en el postparto, ni tampoco ningún suplemento alimenticio durante la lactancia materna. Ahora, yo no sé si ella pretende darle leche mucho tiempo más, porque lógicamente, si es que ella prefiere, ¿verdad?, como rehabilitarse físicamente y aumentar la masa muscular versus suspender la lactancia, quizás ahí sí podría suplementarle algo. Pero si no, la verdad es que no se indica. Ya, perfecto. Mira, te voy a dar, antes de que pasemos al postparto, no sé si quieres revisar ahí las preguntas de prenatal. Ya, vamos a revisar algunas de las preguntas, dejamos este cuadradito de preguntas. Mira, de repente se pueden poner aquí, voy a ver si esta opción funciona. ¿Se puede? Sí. Ya, la primera, nos preguntan, ¿es necesario preparar el pezón para la lactancia? No, es un mito. Es un mito. ¿Y cuando el pezón está muy reseco? Lo puedes hidratar con la anulina, ¿verdad?, con cremita para los pezones para hidratar, pero no es necesario hacer nada más. Ahora, hay que entender igual y saber que, ustedes van a dar cuenta que este crecimiento mamario, este aumento de mamario, también va a ir acompañado de unos pequeños tubérculos de Montgomery, que se llaman, que se observan como unas espinillas alrededor de la areola, y eso lo que hace es lubricar nuestro pezón y nuestra areola. ¿Ya? Perfecto. Voy a ir ahora por otra pregunta. Y nos dice, ¿es normal sentirse mal cuando se empieza a bajar la leche, náuseas, dolor de guata, etcétera? Es habitual sentirse como resfriada, ¿ya? O sea, es un poco la sensación de malestar general, puedo tener un poco de fiebre, las mamas aumentan tanto a su tamaño que duele, ¿verdad? Pero sentir náuseas o dolor de estómago, eso no está relacionado con la bajada de la leche. Perfecto. Vamos por otra pregunta. Uy, estos cuadraditos están geniales. ¿Recomiendas uso de faja postparto hasta cuántos meses? Bueno, igual es pregunta postparto, pero la vamos a responder. En relación a la faja, la verdad es que para los partos no se indica, para el postparto en caso de que fuese cesárea, sí. Ojalá utilizarla tres o cuatro semanas, pero después suspenderla para que nuestro cuerpo sea capaz de rehabilitarse de la manera en que inicia, como antes del embarazo, ¿ya? Si yo utilizo la faja todo el tiempo, mi cuerpo entiende que existe, entre comillas, otra pared, ¿verdad?, que va a sujetar mis vísceras, por lo tanto mi musculatura abdominal cicatriza como más distendida, generando mayor probabilidad de producir una diástasis en el postparto. Perfecto. ¿Te parece si hablamos del postparto? Ya, está en el momento, pero... Sí, no, la mayoría son de postparto. Ya, la mayoría son de postparto, perfecto. Entonces, en relación al postparto, es importante entender, ¿verdad?, ya que hablamos de los cambios que existen físicos y mentales durante el embarazo, en el postparto ocurren en un dos por, siempre digo lo mismo, ¿ya? Si tuvimos nueve meses para cambiar nuestro cuerpo, para cobijar a nuestra guagua, ¿verdad?, los seis meses postparto son los más dinámicos en los que nuestro cuerpo va a revertir todos esos cambios prenotales, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver nuestros cambios. El primero de todos son los lotios, ¿ya? Los lotios es el flujo genital sangrado, genital que yo elimino después del parto. Inicialmente, voto, elimino una metrorraje, que es un sangrado fisiológico normal producto del parto, pero después este sangrado se llama loquio y que tiende a ser la cicatrización intrauterina que yo percibo como flujo genital, ¿ya? Que inicialmente se ve como sangre fresca, y a medida que van pasando los días, esta sangre, esta cantidad de sangre, va disminuyendo, incluso disminuye a tal punto que se pone rosadita y en algún momento lo vemos como más oscuro, como ese flujo de los primeros días de regla, ¿ya? Hasta que tiende a desaparecer tipo 20 días, 30 días postparto, ¿ya? Hay que tener ojo en relación a los lotios porque si yo empiezo a percibir que estos lotios, ¿verdad? Son más, como tienden a ser más achocolatados en términos de coloración, o tienen mal olor, o se ponen más abundantes, es importante consultar en una urgencia, ya que podrían estar cursando una infección llamada endometritis puerperal, ¿ya? Perfecto. Lo otro importante, ¿verdad? Son saber que para que nosotros nos rehabilitemos, necesitamos que nuestro útero se revierta a su tamaño. El útero crece, ¿verdad? El tamaño de nuestra guaguita, pesa un kilo al final del embarazo, pero ya en el posparto, este útero, desde el momento en que nace nuestra guagua, debiese empezar a revertir su tamaño y eso lo hace mientras nuestras guaguas amamantan, ¿ya? Cada vez que nuestra guagua amamanta, o sea, succiona de nuestro pecho, se activa una cadena de hormonas que lo que hace es que apriete el útero mientras nuestra guagua está amamantando, ¿ya? Y eso se llama entuerto. Los entuertos se sienten habitualmente después de la primera guagua. Cuando uno tiene una guagua, la verdad es que no siente esas contracciones que incluso pueden llegar a ser más fuertes que las propias del trabajo de parto. Pero después de la primera guagua, o sea, ya para la segunda, estas contracciones son súper fuertes y uno realmente las siente, siente estas contracciones y se llaman entuertos. ¿Y este entuerto, ¿cuánto tiempo después del parto pasa? Habitualmente dura 10 días. En que yo lo siento de manera intensa y nosotros, claro, damos algún tipo de medicamento que pudiese servir para inundar, ¿verdad? Pero puede llegar a ser un dolor invalidante, ¿es importante estar acompañada en ese momento? Jamás invalidante, pero sí es como, uy, tengo una contracción, ahí viene otra. Y es solamente en el momento de amamantar, ¿ya? Por eso es tan importante el amamantar las primeras horas de parto. Porque ayuda, no solo nuestra guagua, ¿verdad? A activar el sistema como de lactancia para nuestra guagua, ¿verdad? Que baje la leche por un tema hormonal, ¿verdad? De conexión, de vínculo con nuestra guagua, sino que también por un tema fisiológico nuestro, de nuestro cuerpo. Ayuda a retraer el útero y a ir saludando, ¿ya? ¿Qué más? En relación al sueño y al descanso. Yo creo que ya está trillado lo que voy a decir ahora, pero siempre es necesario recordar que es importante que uno duerma y descansa cuando nuestra guagua lo hace. Yo sé que es súper cliché lo que decimos, ¿verdad? Y de hecho, todos nuestros familiares, nuestras mamás, tías, primas, amigas, siempre nos han dicho, no sé, van a ser tu guagua, por favor duerme cuando tu guagua duerma. Yo sé que es difícil, pero debemos hacerlo. Intentarlo. Intentarlo. O descansar sí o sí. Porque es que es lo que sucede. Yo siempre hago como, esta comparación. Un hombre se pone fiero cuando no come. Una mujer se vuelve una leona indomable cuando no duerme. ¿Ya? Y sumemos a esto, al cansancio, ¿verdad? Al agotamiento mental y físico. La falta de sueño y de comida en una mujer, más un niño que nos demanda. Mal estado de alerta. Mal estado de alerta constante, exacto. Y más las hormonas. Lógicamente, una mujer cuando no duerme, de verdad, peligro. Así que es importante descansar. ¿Ya? Comer, dormir y cuidar, yo creo que es la base del puerperio. Comer, dormir cuando mi mamá duerma y cuidar a mi cachorro. Yo creo que esas tres palabras son las que nos deben acompañar en esta etapa del postparto. Y de repente cuando tengo más de un hijo, esa situación de dormir se hace imposible. Yo creo que también pedir ayuda. Pedir ayuda es fundamental. Qué bueno que lo tocaste, Camille, porque eso era ahora. Perdón. Pedir ayuda, no solamente al marido, a la pareja, a la mamá, sino que de repente cuando te llama una amiga y te quiere ir a ver, dile que sí. Pero que lleve comida. Que lleve comida, que lave los platos, ¿verdad? Que te ayude a meter la ropa a la lavadora. O sea, cosas que de verdad nos van a facilitar a nosotros. Exacto. Yo siempre igual sugiero que conversen con su pareja o con la persona que estén viviendo en ese momento, ¿verdad? Y que les dejen desayuno en el velador. No saben lo que les va a cambiar la vida el que les dejen desayuno en el velador. Porque inicialmente nosotros no nos coordinamos en nada. O sea, estamos 24 horas y está el cuidado con nuestro cachorro y realmente nos dejamos de lado. Incluso podemos dejar pasar comer todo el día porque no tenemos idea cómo funciona nuestra guagua. Por lo tanto, estamos tan alerta de él que no tomamos agua, no dormimos, no hacemos pipí. O sea, es impresionante. Entonces, les sugiero que le pidan a la persona con la que están viviendo que antes de que se vaya a trabajar les dejen desayuno en el velador y ustedes se lo comen aunque esté frío. No saben lo que les va a cambiar la vida. ¿Ya? Muy buen test. Es muy bueno. Sí. Lo otro importante es considerar que en el posparto ocurre un edema que es que nos hinchamos. Si bien entendemos que en el tercer trimestre producto del peso de nuestro útero y de nuestra guagua que comprimen las venas que pasan detrás del útero hace que tengamos mayor edema en las extremidades. Luego del parto cuando nace nuestra guagua nuestro cuerpo dice chuta ¿qué hago con este exceso de sangre y de líquido que ha producido mi cuerpo todo este tiempo? Porque ya no lo necesito. Mi corazón ya no lo necesita para alimentar a mi guagua. Por lo tanto nuestro cuerpo de manera muy inteligente elimina todo este líquido a nuestras piernas a nuestro medio extracelular ¿verdad? Para descargar el trabajo que tiene que hacer nuestro corazón. Por lo tanto los días posteriores al parto yo me miro en el espejo y realmente me siento dematizada. Entre comillas me siento como sapo. Me miro y digo ¿por qué estoy tan dematizada tan hinchada si yo ya tomo mi guagua? ¿Ya? Tienen que estar tranquilas porque este aumento del edema corporal va a disminuirse y va a irse luego de las 3 semanas posparto. ¿Ya? ¿Y cómo se va a ir? Orinando. ¿Yo puedo levantar las piernas para ayudar al edema? Sí, pero la verdad es que esto es tan fisiológico que haga lo que haga voy a tener el líquido extracelular igual y solamente voy a eliminarlo mientras orino. Por lo tanto las invito a tomar agua ¿Ya? Habitualmente tenemos el concepto errado de pensar que cuando uno toma agua se hincha más pero no es así o sea si yo tomo agua en el posparto y estoy dematizada voy a ayudar a movilizar ¿verdad? todos los desechos de mi organismo y voy a orinar y me voy a deshinchar más fácilmente. ¿Ya? Lo otro importante en relación al cuidado del posparto es ocuparnos del estreñimiento. Habitualmente una mujer cuando ha tenido un parto o una cesárea realmente se pone estética ¿Ya? Es normal es normal porque la mayoría de las mujeres utiliza analgesia en el parto ¿verdad? o anestesia en la cesárea y los movimientos intestinales disminuyen o incluso se anulan en la cesárea ¿Ya? Y que vuelva nuestro intestino a movilizarse puede tardar horas ¿Ya? Por lo tanto es normal estar un día sin ir al baño dos días sin ir al baño pero si ya estoy tres días o cuatro días sin ir al baño debo informarle a mi médico tratante para que de repente me dé un laxante natural ¿verdad? que ayude a movilizar mi intestino ¿Qué es lo que puedo hacer yo en la casa? Caminar ¿verdad? y activar el intestino ¿Cómo se hace eso? Si yo estoy en ayuno y como tomo el desayuno 15 minutos después de tomar desayuno me puedo apoyar en el colchón ¿verdad? como tipo posición de rezo y eso va a hacer que el intestino ¿Ya? con el recto queden en un mismo ángulo en 180 grados entonces ayudamos facilitamos a que la deposición baje y uno vaya al baño con más facilidad sin hacer pujo ojo que no pueden hacer pujo en el posparto para ir al baño si yo hago pujo para ir al baño es porque estoy estética uno no debiese pujar para ir al baño uno debiese sentarse la deposición cae y ya está ¿Ya? es muy importante esto por lo tanto otro de los cuidados es no hacer fuerza en el posparto perfecto siempre les digo que que yo tome una guagua en esta condición mía que ya no estoy en posparto ¿verdad? psicológico sí psicológico no ¿Ya? yo tomo una guagua y si la guagua pesa 5 kilos yo tomo 5 kilos pero en el posparto inmediato inmediato mi cuerpo está tan lleno de hormonas que relajan la musculatura relajan los ligamentos ¿verdad? que toda la fuerza que yo hago aumenta hasta 5 veces la fuerza que hace mi cuerpo eso quiere decir que si yo tomo una guagua de 3 kilos mi cuerpo entiende que estoy tomando una guagua de 15 kilos por lo tanto es muy importante evitar la fuerza y en esa esfera entender que los ejercicios que voy a realizar en el posparto no deben ser nunca acompañados ni de peso ni de rebote eso es muy importante ¿ya? ¿cuándo voy a empezar a hacer ejercicio? cuando el doctor me adelanta habitualmente en el posparto si he tenido un parto normal ¿verdad? es 4 semanas posparto y si he tenido una cesárea es 6 semanas posparto ¿se acabó el tiempo? se nos está grabando que eso nos quedan preguntas por responder quiero decir solamente lo de la episiotomía si he tenido parto es importante que cuidemos la episiotomía ¿verdad? que nos preocupemos de hacernos a un aseo genital recurrente con agua sin jabón y con el agua corriendo y limpiarnos solamente con toalla de papel por tocaciones y no con toalla de género por arrastre eso es súper importante ¿ya? me faltan muchas cosas pero si tú me dices que se acabó el tiempo me pueden escribir a mfcus.com y feliz de la día les respondo las dudas que tengan vamos a responder las preguntas que nos quedan la sola nos dice que pregunta si debe continuar con el calcio durante la lactancia puede ser no hay ningún problema la luce Andrea nos dice está en posparto regresó a su periodo menstrual ¿se le corta la lactancia? no para nada porque hace dos días llegó su periodo y siempre que disminuyó su flujo su cantidad de leche es una percepción va a ser un poco psicológico que siga hablando de papá normal perfecto y la última pregunta ¿varían muchas más? no no eran son varias ¿es normal que llegue la regla después de 10 meses que nació un hijo? sí, claro ¿y que aún no le llega? obvio habitualmente no llega la regla mientras tenemos lactancia exclusiva ¿ya? pero en el momento en que empezamos a disminuir las tomas del día puede llegar la regla y significa que me tengo que cuidar por un método anticonceptivo adicional ¿ya? ¿qué les iba a comentar? habitualmente en el postparto tenemos control con el médico contratante a la semana y al mes postparto hoy día existe un nuevo movimiento de matronas independientes que acompañan a las mamás en su casa que puede ser semanal cada 10 días cada 3 semanas dependiendo de la necesidad de esa mamá para ir acompañándola y guiándola no solamente los cuidados de la mujer sino que también del recién nacido ¿ya? eso es muy importante perfecto ya Jesús ¿dónde te pueden encontrar? ay se acabó ¿sí? no me pueden encontrar en arroba de indimet en instagram y en mjesus arroba de indimet punto cd eso que estén todos muy bien buena semana chao